muy buenas y bienvenido de nuevo al canal soy Raúl y os traigo hoy una nueva review un nuevo smartphone que me habéis pedido también mucho sobre todo por el precio calidad de materiales y demás este Kingzone N5 nos puede cubrir perfectamente nuestras necesidades diarias pantalla 5 pulgadas pantalla HD 4 núcleos 2 GB de RAM y una cámara de 13 megapíxeles bastante interesante vamos con la review y a ver qué os parece este nuevo Kingzone N5 vamos con el vídeo empezamos con la review de este nuevo dispositivo el Kingzone N5 un smartphone de gama media de unos 130 dólares unos 115 euros más o menos al cambio y deciros que la compra la realizada de la página de tinidil.com abajo luego tenéis el link por si queréis comprarlo y me ha tardado unos 12 días por envío ordinario empezamos con la review con este desempaquetado de este Kingzone N5 caja bien presentada y la parte trasera todas las características de este nuevo dispositivo que más adelante os iré comentando yo durante la review dejamos la caja por aquí y como veis color blanco también lo tenemos disponible en color negro en azul también y en color rosa por si queréis cambiar de color en este caso el color blanco seguimos y nos encontramos una funda tipo libro que es aquí que para ponerla habrá que quitar la tapa trasera lo que se va a quedar perfectamente ajustada y al desbloquearla al abrirla se nos va a desbloquear el smartphone está por aquí y además tenemos otra funda por lo que veo a ver como es de así de silicona blandita para proteger nuestro smartphone transparente la guía en inglés y también un protector de pantalla para nuestra pantalla de 5 pulgadas cable usb 2.0 de carga nuestro cargador totalmente en europeo y además nuestros auriculares cosa que se hace porque últimamente estos smartphones no los llevan incluidos pues aquí lo tenemos un dispositivo bastante slim tan sólo 6,3 milímetros y tan sólo un peso de 140 gramos para este cuerpo con chasis metálico y acabados también en plástico la parte trasera combina muy bien este color si dorado con esta parte superior y trasera en color blanco con bordes redondeados y como digo este chasis metálico que le da un toque bastante premium al dispositivo parte frontal nos encontramos en la cámara de 5 megapíxeles los sensores de movimiento y un led de notificaciones junto con la pantalla 5 pulgadas pantalla ips y abajo tenemos los botones de home menú y de retroceso aquí fuera de la pantalla parte lateral derecha todo en metálico botón de power y subir y bajar el volumen parte superior el jack de los auriculares junto al puerto de carga usb 2.0 y en la parte lateral izquierda no tenemos nada parte trasera inferior mejor dicho nuestro micrófono para poder hablar y en la parte trasera el logotipo de quinzón el pequeño altavoz aquí situado la pequeña ranura para poder acceder al interior y el logotipo también de quinzón cámara 13 megapíxeles y nuestro flash de led accedemos al interior y nos encontramos dos slots para la sim una sin normal una micro sim y un slot de memoria interna de hasta 64 gb por micro sd acompañado todo de esta batería de 2.600 miliamperios de nuestro n5 en cuanto a dimensiones tenemos 71 milímetros de ancho 144 de alto y tan sólo un grosor como he dicho anteriormente de 6,3 milímetros con un peso total de 140 gramos con esta batería de 2.600 miliamperios que lleva nuestro quinzón n5 pues aquí lo tenéis este dispositivo una pantalla de 5 pulgadas pantalla hd 2.5 curvada con corning o ir a glass 3 para proteger nuestra pantalla de arañazos y una pantalla de japan display además es full laminación y con tecnología o gs todo esto acompañado con un 4 núcleos mediatek el 6735p corriendo a un gigaherzios y con la gpu mali la t720 que está más que testeada ya aquí en el canal todo esto con la versión de android 5.1 de lollipop que ya veis aquí que vérticamente es android puro simplemente tenemos una pequeña capa del fabricante que cambia un poquito los iconos como veis aquí pues va bastante fluido lógicamente con esta última versión de android y estos dos gigas de gran acompañados pues nos van a hacer un terminal bastante optimizado aquí tenemos la barra de notificaciones para ajustar el brillo el wifi el gps en modo avión los perfiles de audio etcétera etcétera y desde aquí podemos acceder también a los ajustes internos del terminal como es aquí tenemos hot nut para compartir la pantalla con cualquier otro dispositivo compatible y la memoria interna 16 gigas que la tenemos particionada tenemos 3,87 gigas totales para instalar aplicaciones y además 8 gigas para meter cualquier archivo adicional películas música en esta memoria particionada de 16 gigas además os voy a mostrar también la versión de android aunque la he dicho la de 5.1 de lollipop además también lo bueno es que tenemos smart wake para desbloquear el smartphone con doble pulsación aquí lo tenemos en el cajón de aplicaciones y además podemos dibujar cualquier inicial y nos va a llevar a la aplicación que nosotros hayamos configurado en este caso dibujamos una m y nos va a llevar a la aplicación de música si dibujamos una c de la cámara etcétera etcétera y también bueno que llevan radio fm cosa que muchos dispositivos últimamente no me voy encontrando y en este caso llevamos radio fm y además no tenemos para nada ninguna aplicación china pre instalada cosa que se agradece en este dispositivo pues también paso a mostraros alguna fotografía para que veáis un poco el nivel de detalle de esta pantalla de Japan display 5 pulgadas con tecnología OGS y full laminación para mejorar el brillo y también como veis aquí estos colores que se ven magníficamente si es cierto que darda un pelín en cargar las imágenes pero la respuesta ráctil es bastante buena rápida como es aquí y nos da un nivel de color bastante bueno además la pantalla curva 2.5 también nos mejora también el agarre y nos da pues mejor experiencia esta pantalla de 5 pulgadas también os muestro ahora un pequeño vídeo para que a la hora de ver vuestras películas series pues os hagáis una idea del rendimiento que os va a dar esta pantalla sabéis que pantalla IPS OGS full laminación que se ve muy bien desde cualquier ángulo el brillo lo tengo a la mitad y el sonido pues si es cierto que al subirlo al máximo volumen se distorsiona un poco aunque es bastante potente recordad que tenemos aquí situado en la parte trasera que al dejarlo en una superficie plana pues taparemos un poquito y perderemos calidad de sonido en cuanto a la respuesta gráfica pues ya ves aquí que rinde bastante bien este apartado tiene un poquito de lag al avanzar el vídeo vídeo en full hd pero en cuanto a nivel de colores y de sonido como digo pues una pantalla bastante digna para este kingzone aquí tenemos también la puntuación de antutu unos 20.000 puntos para este cuatro núcleos con estos dos gigas de ram y esta pantalla de 5 pulgadas pantalla hd si es cierto que por internet yo la he visto en torno a los 24.000 puntos a mí se me ha quedado algo escasa esta puntuación también deciros que el gps pues funciona lógicamente perfectamente estamos hablando en terminal de gama media pero que funciona muy eficiente este gps con el no mondo night running y aplicaciones que usan en el gps google maps y todas estas aplicaciones pues coge rápidamente constantemente desde europa y nos permite la conexión de una forma rápida para hacer cualquier función con nuestro gps también hace referencia a la batería de 2600 miliamperios que se puede antojar algo escasa a mí particularmente me ha durado el día completo pero muy justo desde las 8 de la mañana 7 8 de la tarde me ha llegado en torno al 10 15 por ciento esta batería y simplemente usando aplicaciones de facebook twitter whatsapp y alguna aplicación así suelta pues me ha durado hasta ese de a estas ahora más o menos si lees un uso más de juegos de así de navegar y demás pues sí que es cierto que eso se va a quedar demasiado justa esta batería de 2600 miliamperios y pues también os muestro un poco la cámara de 13 megapíxeles con apertura 2.0 y sensor sony exmor rs que permite grabaciones en 1080 en la parte superior los modos de escena de atención belleza panorámico todos estos modos aquí en la parte superior y en la parte lateral el hdr el flash de led y la cámara frontal de 5 megapíxeles y aquí en la parte inferior los ajustes para cambiar cualquier parámetro interno de la cámara y el del vídeo si deslizamos hacia la izquierda nos encontramos las últimas fotografías capturadas y simplemente pues me queda hacer alguna fotografía en directo para que veáis el nivel de detalle de esta cámara de 13 megapíxeles que la verdad que el autoenfoque es maravilloso y hace unas fotos realmente buenas como ya vais a ver aquí que al ampliar prácticamente no hay nada de ruido y conseguimos unos colores muy vivos y una calidad bastante aceptable para este kingzone n5 la probamos en el exterior tanto foto como vídeo y a ver qué resultado nos da esta cámara de 13 megapíxeles con sensor sonido 2 4 4 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. A ver el rendimiento de esta jefe de Humali, la T720, que sí deciros que cuando hay muchos coches en pista sí que se aprecia algo de retardo, algo de lagueo con estos cuatro núcleos. De acuerdo, pero a veces no se aprecia, a veces sí, para lo más exigente seguro que se darán cuenta de ese aspecto. En cuanto a colores, pues ya ves aquí, buenos colores, buen nivel de detalle, unos colores muy reales. Nos va a dar un brillo esta pantalla OGS Full Lamination bastante interesante para poder jugar a nuestros juegos preferidos. Como veis aquí, que prácticamente no hay reflejos durante la grabación, aunque está el brillo a la mitad, pues nos va a dar una sensación bastante buena esta pantalla 5 pulgadas. Ya ves aquí el retardo, el lagueo, que para juegos pesados como este, pues sí es cierto que se puede apreciar cuando estamos jugando a juegos más potentes como este GT Racing 2. Pues también probamos un poco el Death Trigger 2, otro juego pesado, que necesita bastante para poder moverlo. Habéis visto un poco que hay algo de retardo en el juego anterior, en este GT Racing 2. Pues en este caso el Death Trigger 2 también lo mueve con bastante soltura, pero es cierto que durante alguna parte del juego sí que va algo trabado, aunque nos da buenos colores, como he dicho anteriormente, con esta pantalla OGS Full Lamination, que de verdad que se ve magníficamente. Es que incluso se ve desde cualquier ángulo bastante bien, pantalla IPS también, OGS, lo que nos va a mejorar también el brillo en condiciones externas. En el apartado gráfico, pues para poder mover vuestros juegos preferidos, no vas a tener prácticamente ningún problema con este N5 de Kingzone. Y ya después de los juegos, probamos un poco la navegación web, a ver qué tal va a ir de fluida. Yo para ello he cargado la página del país, una página que tiene muchas noticias, muchas fotografías, y ya veis que lo carga bastante bien, aunque sí es cierto que la transición entre imágenes pues tarda un poco en cargarlas totalmente, ¿de acuerdo? El giroscopio funciona bastante bien, ya veis aquí, bastante rápido para lo que es este cuatro núcleos, y para visitar cualquier página, cualquier revista, cualquier archivo que queráis ver en vuestro día a día, pues una navegación bastante eficiente para este completo smartphone de algo menos de 130 dólares. Pues hasta aquí ha llegado la review completa de este nuevo smartphone, el N5 de Kingzone, un smartphone que nos va a cumplir perfectamente todas nuestras necesidades de nuestro día a día, por algo menos de 130 dólares. Sin batilación, paso a detallaros los puntos positivos y negativos de este Kingzone N5. Puntos positivos. Pantalla curvada 2.5, pantalla HD con IPS, OGS, Full Lamination y Corning O'Liragrass 3, para proteger nuestra pantalla de arañazos, o sea que estamos servidos en cuanto a pantalla. También me gusta mucho el diseño de los materiales empleados. Chasis metálico, que contrasta muy bien con el plástico en blanco de la parte trasera, bordes redondeados y un peso de tan solo 140 gramos para este smartphone super slim de 6,3 milímetros, que se coge perfectamente con una sola mano. Además, muchos smartphones últimamente carecen con la cantidad 4G de la banda 800, en este caso, este Kingzone, pues sí la lleva, esta banda 800 para España concretamente, y también me gusta mucho la cámara, cámara de 13 megapíxeles, sensor Sony Exmor RS, que nos permite hacer fotografías con mucha luz, bastante buenas, como ya habéis visto en la review. Y sobre todo, una cosa que me encanta, es el precio, 129 dólares, unos 110 euros, como he dicho anteriormente, un precio muy competitivo para este gran smartphone. Y en cuanto a los puntos menos buenos del terminal, pues tendríamos batería, una batería de 2.600 miliamperios, que se hace muy, muy justa para finalizar el día completo, y sí es cierto que yo, dándole un uso más o menos normalillo, pues me ha llegado bastante justa esta batería de 2.600 miliamperios. Tampoco me gustan mucho los botones, que los tenemos fuera de la pantalla, si eso sí, pero no se retroiluminan, que eso es un aspecto ya más opinable, eso es bajo mi punto de vista. Y también deciros que tenemos un 4 núcleos, que a veces se queda algo corto, si queremos darle un uso más intensivo para juegos y demás, pues estos 4 núcleos se nos van a hacer algo cortos para jugar a nuestros juegos más exigentes. Y también puntualizar un aspecto de la cámara en cuanto al flash, ya que puede ser algo escaso cuando hacemos fotografías con el flash activado, en baja luminosidad de noche, pues sí es cierto que puede ser que hayan fotos con bastante ruido, o con poco ruido, depende de la distancia que hagamos la foto, con esta cámara de 13 megapíxeles. Tampoco me gusta mucho el saliente de la cámara, que ya veis aquí que sobresale un poco respecto a la tapa, que sí puede ser que al dejarlo apoyado en una superficie plana, pues se nos arañe con facilidad ese cristal de la cámara. Pues ya habéis visto un poco mi valoración, puntos positivos, puntos negativos, un smartphone de gama media, 115 euros, muy competitivos en precio, y que nos va a rendir perfectamente en nuestro día a día, aplicaciones como WhatsApp, Facebook, redes sociales, nos va a ir perfectamente, y si queremos algún smartphone que nos dé un rendimiento más óptimo para juegos, este cuatro núcleos sí es cierto que se puede quedar algo escaso. Pues ya simplemente recordaros que podéis seguir la página oficial de facebook.com barra el Rincón de China, la cuenta oficial de Twitter y la nueva web del Rincón de China punto es. Si tenéis algún punto positivo, algún punto negativo o cualquier duda acerca de este Kingzone N5, abajo en los comentarios me podéis dejar vuestras valoraciones, vuestras opiniones o cualquier duda que tengáis. Simplemente os doy la gracia por seguirme y os veo a todos en el próximo vídeo en el Rincón de China. Hasta luego. ¡Gracias! 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 Gracias.